para que se pierdan no porque es que sale bien hay que contarle de nuevo pero asegúrense que el agua no haya ninguna que extra que la que se la que se rompió de la que se rompió la melisa sáquenla también y sacando falta la traen de allá del monstruo es que había una extra porque la melisa había sacado una del monstruo que no iba entonces tendrían que haber y 9 y 9 competidores a poner rápido sigue la melisa el seco la garza la joana nano la mona la alejandra y la chiquín en el carrito y y y y y a mí me da miedo estamos ready ¿Estamos listos? 2, 4, 6 ¿Ya agarraron 2? ¿Cuántos somos? ¿Ya agarraron 2? ¿No agarré todavía, papá? ¿Cuántas agarraste? ¿Solo una? ¿No falta una? Yo no veo nada ¿Quién agarró botellas para esconder? Es que estaban las 8, creo Ya la habían contado ¿Ya teníamos 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8 Es que fue la que le pusiste Ah, ¿cambiaste entonces? ¿La cambiaste? Vaya Entonces el pop tiene 1, 2, 4, 6, 7 Y 8 con la pop Vaya, ya hay 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 con la pop Vaya, esconden, escondereros A esconder Mami foto Chico malía Escondan Que no escuchen Donde esconden Escuchen Que no escuchen Que no escuchen Donde andan La garza está Porque este hombre está escuchando todo Cayó una al agua Dos caeron en el agua Dos Tres fueron Apure ese bichito malía Apure ese bichito malía O las han tirado despacio Porque despacito se pueden ir Oigan, oigan, oigan Una al agua En el agua no me puedo meter No me voy a meter paja No quieren mentir Mami foto Nosotros tenemos el foto animal Apurate besi Siempre, a la vez Siempre Púrate, gorda Escuchen Es que está dicho Si le cuesta Camasera Que así para que Quería ponerle En una parte alta No alcanzaba Siempre estaba Es que eso no podía Vaya, escondedero Estamos listos Comenzamos A la una A las dos Y a las tres Vamos, vamos, vamos Busque, busque, busque Y eso ¿Eso que anda dando el palo? ¿O qué onda? A ver ¿Qué diablo es eso? Yo escuché En el agua O el tío No sé si apagó O el tío O el tío No sé si apagó O el tío No sé si apagó O el tío Chito malía Te van a golpear Te van a agarrar De las patas Y te van a hacer volteado Vas a ver Quítate ahí papá Te van a golpear Te van a cerrar De pie Te van a botar La chiclín y la alejandra Andan peleándose la del agua Y se tira la primera Y al final viene el agua o no Dos Una Se tiran otros al agua Se tira Pei Mano de golpea la cabeza Pei la busca La ayudando la busca Nano la busca Pei recto No diga todavía No diga No diga La buscan Los dos se rebuscan Uno le encuentra Y la otra la agarra Pero se quita Es que el pez la jaló Y el palo La bruta Ya no hay agua Ya no hay el agua Golpeaste el ojo La frente Vaya Continuamos Continuamos La Daisy escala Para buscar una No él sabe si hay ahí o no hay Hoy la Giovanna te dio Busqué 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 Levante la mano Levanten la mano Atrás Atrás Alejandra atrás alejandra alejandra casi 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 no la agarre que no más que no me caiga pero la garre casi casi más adelante más adelante pero si caen en el agua hay cabal como la melisa cabal no es que estábamos para llegar sólo así no y ella sólo a bajarla estaba viendo dicha y para que le están ayudando ya casi la encuentra ahí la encontró la alejandra sólo falta la mona ya me dice encontró vamos a ver sigan mi voz ayúdenme a pasar el puente sigan mi voz para más consejos sigan mi voz sigan mi voz o no es cierto cuando estaba en el agua me andaba buscando a mí me estaba agarrando a mí te dije marica te dije te dio una caga rompe camarada pero agarró 467 esta que estaban va a matar la palabra que no estaba viendo una palabra de honor vaya entonces amarre por favor amarre en amarre en amarre mamá de mamá de mamá de mamá de mamá de no sé quién me pegó en la boca la moto como no va a poder mona y tener motos de seis meses que vergüenza en la moto anda anda en la moto no te caemos una buena en la moto y quédate el otro brazo que a llevar en carrito pues vaya vaya entonces no recorriendo pues no quiero de ninguna para que tiene licencia tiene moto y no puede manejar se llama comprar una moto para regalarla que la loquita del 4 que quedara con miedo ahora ya no quisiera tocar una moto no hay mire no fue piedra no fue piedra fue la primera en el agua no fue piedra no fue piedra no fue piedra si fue botella oigan oigan otra ey 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 corona muere callate anda un montón de piedras oigan oigan no fue piedra eso fue eso sí fue eso sí fue es que mucha fuerza pero pones de acuerdo pues fue o no fue oí zapo dicen que no fue oí zapo dicen que no fue oí zapo dicen que no fue botella dos van en el agua vaya que no crees no ok yo para ahí voy entonces gracias está listo escuchen otra a la una a la dos y a las regresamos siguiente video chau